Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio del Team Mercajoja de Stardew Valley y estamos en el... lo estoy grabando justamente después del episodio anterior que si no lo habéis visto estará por aquí arriba en una tarjetita así que si es el primer vídeo mío que ves, pues recordad que al final del vídeo aparecerá la lista de reproducción de toda esta serie de esta maravillosa serie que está teniendo una acogida increíble, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por los likes, por los comentarios, por todo, de verdad muchísimas, muchísimas gracias haber participado muchísimo en lo que viene siendo en esta serie, así que... eso, muchas gracias si dejáis el like, el comentario y todo eso ya sabéis que ayuda muchísimo, a vosotros no os cuesta nada, es totalmente gratuito al igual que si vais abajo a la descripción está Discord y Twitter que también es totalmente gratuito podéis entrar por ahí, interactuar conmigo y ya si queréis y os sobra un poquito de dinero, pues también os podéis hacer miembro que tendréis algunas ventajas, ¿vale? Lo dicho, estamos en el siguiente capítulo y en el anterior ya lo dejamos con 104.000 de oro, ¿vale? Entonces, dije que en el anterior, que si vamos y completamos ya el centro comunitario, que lo vamos a hacer sí o sí ya y había otra cosa que había dicho que iba a hacer y no me acuerdo ahora, soy retrasado, puede ser eh... sí, puede ser que sea retrasado, pero bueno, vamos a ir, vamos a completar lo que viene siendo el Mercajoja vamos a ver esa pedazo de cinemática que va a ser increíble, va a ser por primera vez para mí y vamos a flipar, la verdad, bueno, yo voy a flipar porque nunca la he hecho, me va a saltar el logro y la verdad es que tengo muchas, muchas ganas de ver esa cinemática, la verdad Ah, bueno, también dijimos que teníamos que ir a comprar el auto... eh... el recolector automático de la leche, teníamos que ir a los calentadores de la gallina ahora, ahora me acuerdo ya lo que teníamos que hacer, yo lo voy a vender todo no me interesa ahora mismo nada de eso y también voy a deciros antes de nada que, eh... hasta donde queréis que alargue la serie, vale eh... porque ya se podría haber terminado, ya se podría terminar la serie ya que vamos a completar el Mercajoja y esa era la misión de la serie o queréis que nos pongamos un límite presupuestario si llegamos a 10 likes, eh... a 15, a 12, a 12 likes, continúo la serie pero tenéis que poner también en los comentarios que límite presupuestario queréis que consigamos aquí, en el total, vale no en los fondos actuales, sino en el total ¿cuánto queréis que podré... hagamos? 2 millones, 3, 5, 10 eh... lo que me digáis pues los intentamos... lo intentamos hacer que veo que no... que llegamos a los likes pero nadie comenta o nadie propone una... una cantidad así decente pues... empezaremos la siguiente serie tengo una miniserie de Stardew Valley pensada que eso sí que va a ser una miniserie bueno, esto es el evento de Krobus cuando descubrimos a Krobus así que... bueno lo pasamos esto lo hemos visto muchísimas veces así que tampoco no vamos a descubrir nada nuevo y vamos a... vamos a hablar con Krobus pero... ya está lo dejamos por ahí eh... lo dicho que me gustaría que... que me lo pusierais eh... me lo pusierais por ahí por los comentarios tengo una miniserie mmm... que eso va a ser más que nada, eh... yo que sé, 4 o 5 capítulos como mucho porque serán vídeos bastante editados y esas cosillas y otra serie que va a ser un poquito como esta estilo... Timber Kajohat de duración estoy diciendo pero con un rollo totalmente diferente un rollo el cual nunca he hecho yo en el canal para conseguir dinero entonces yo creo que podría estar interesante mmm... tanto la miniserie eh... como la otra serie ya vosotros me decís que preferís si continuamos con esta o empezamos una de las otras dos que... mmm... me da lo mismo ¿vale? esta... esta granjita la voy a continuar ya sabéis que a mí me gusta continuar toda la granjita y decorándolas y subiendo cositas de... de ellas y llegará el momento que suba el farc tour de mi granja salvaje y... y os la enseñe ¿vale? eh... entonces decidme si lo queréis ver y si no pues nada mmm... nos quedaban 45.000 o sea hacemos así ah... solo puedes hacer una por día vale... pues ningún problema hemos hecho la de 25.000 ¿no? si no me confundo ahora tenemos que hacer la de 20.000 pero bueno eh... vamos a volver para... para la casita eh... voy a ir para lo de Marni voy a comprarle el autorrecolectador espero quedarme con 20.000 por lo menos hemos vendido sandía y hemos vendido... eh... sandía hemos vendido fresas y hemos vendido también... eh... grosellas así que yo creo que el dinero que perdamos lo... lo podemos recuperar fácil ¿vale? esperemos que esté aquí trabajando Marni Marni los lunes no quiere trabajar así que... nada nuestros animales se quedan sin calor por su culpa ¿vale? eh... vamos a ver lo que hacemos voy a hacer el tema de los animales y todo eso y ahora veo lo que hacemos vamos a mejorar la casa he estado mirando que edificio de hacer y... yo creo que vamos a mejorar la casa ¿vale? porque tampoco no me quiero... si terminamos la serie aquí no quiero dejar la casa así... mal hecha eh... con el primer nivel eh... es un poco triste la verdad lo que pasa es que nos hemos quedado con muy poca madera menos mal que tenemos el desierto en el cual se puede farmear bastante bien la... la madera uh... me voy a bajar el volumen porque creo que estoy gritando demasiado por culpa del volumen voy a bajarlo aquí también por si al caso se escuchara demasiado fuerte que no lo creo porque no lo suelo mover pero bueno lo he dicho que he mejorado la casa yo creo que es buena inversión y... y es que el invierno eh... voy a hacer este primer capítulo un poco así para que veáis más o menos lo que tengo pensado hacer en el invierno en el invierno lo principal principal va a ser ir a... a la cueva calavera recoger lo que viene siendo del invernadero y recoger todo el tema de los animales y ir recogiendo dinero nada más para eso y comida que sería lo suyo para poder ir a la cueva calavera sin problema y encontrar una esquina prismática una vez que tengamos la esquina prismática empezar a bajar niveles de... de la cueva calavera y ya sí que conseguir iridio y mejorar todas las herramientas de iridio ese es mi plan, ¿vale? eh... todo tiene que ir por orden todo tiene que... que funcionar bien primero los animales tienen que dar la comida para yo poder ir a la cueva calavera sin tener ningún problema después tenemos que encontrar la esquina prismática para poder estar sobreviviendo allí sin tampoco, sin ningún problema y poder bajar niveles sin preocuparme de... de los dragones estos volando eh... porque es el mayor de los problemas porque ya sabéis que hace muchísimo, muchísimo daño ya tenemos nuestros primeros quesos he ordeñado lo que viene siendo las vaquitas pero... eso necesito los quesos lo primero la espada lo segundo y ya después pues ir mejorando lo que viene siendo todas las herramientas lo primero va a ser el pico seguro, 100% y una vez ya teniendo el pico ya sí que nos podemos plantear intentar bajar al nivel 100 de la cueva calavera ya os digo no nos va a dar tiempo ni de coña porque todo tiene que ir con el factor fuerte eh... en esto de... del Stardew, ¿vale? pero... vamos a dormir no tenemos... mucho más que hacer porque no... no... no tengo nada en donde gastar la energía así que lo voy a dejar por aquí el D vamos a dormir y vemos la cinemática de lo de Mercajoja mejoramos otra vez el Mercajoja y lo terminamos ya por completar, ¿vale? vamos a dormir nos arregla lo que viene siendo el puente eh... lo cual nos va a desbloquear esa cueva la cual no lo podemos pasar ahora mismo si queréis y la veis para la gente que no se la haya pasado nunca y mira, más o menos hemos recuperado eh... bueno, no no ha costado 25.000 y hemos recuperado 10.000 o sea no hemos recuperado ni de coñísima pero bueno más o menos no ha sido tanto gasto y ahora sí que nos podemos asumir el gasto de gastarnos 20.000 eh... en lo otro en lo que nos queda, ¿vale? quería hacerte saber sobre el nuevo objeto que llevo encima se llama astilladora vale Robin eh... algo más y Willy vale ya sabéis que las misiones en esta serie la verdad es que no estamos teniendo nada de importancia y me gustaría ir decorando un poquito la granja lo que pasa es que tenemos pocos eh... estamos en el año 1 tenemos pocos edificios yo creo que están bastante bien hecho más o menos el diseño lo dicho si queréis ver el diseño eh... después de este episodio estará colgado en el Discord ¿vale? en Stardew Valley que vosotros también podéis poner vuestro diseño de granja y si lo queréis mandar el vuestro también y darme ideas pues también lo podéis mandar por ahí o para que la gente reaccione o hacer un reaccionando de vuestro diseño que me molaría mucho hace mucho que no lo hago y molaría bastante la verdad así que si podéis entrar por Discord y pasar vuestro diseño de granjita ya sea si tenéis granja forestal normal de todas o si las tienes todas hechas pues si me las pasa todas pues mucho mucho mejor y así las vemos todas o si no por Twitter si no te gusta Discord porque yo que sé no lo utilices no te mole pues también tienes el Twitter que también es totalmente gratuito como ya he dicho al principio y también me lo puedes pasar por ahí ¿vale? vale vamos a poner todo esto por aquí acariciamos y ordeñamos esto es lo más pesado de todo pero Marni hoy tampoco trabaja Lombarte tampoco trabaja ahora no sé cuál la he ordeñado y cuál no esta no la he ordeñado y esta tampoco entonces como no trabaja la tía pues nada tenemos que esperar y ya está no pasa nada esperamos un día más y ahora ya sí que podremos comprar el recolector automático y así no tener las que ordeñar aunque son solo 5 ahora mismo pero bueno me da lo mismo no quiero estar ordeñándolas y y para los pollos sí que me da lo mismo recogerlo a mano porque como tengo que entrar a acariciarlo me da lo mismo ¿sabe? pero eso de estar con el cubito y estar ordeñando la verdad es que se hace un poco pesadete nos vamos a ir para eh tenemos vino vino este es de Ligo Chumbo ¿no? Higo Chumbo Higo eh vino ostras vamos a vender el vino de Higo Chumbo tú puede estar interesante tenemos ahí una carambola eh esto me lo dejé aquí para ir haciendo vino de grosellas tenemos que hacer una sala ya de de vinos ¿eh? porque creo que tenemos bastante materiales aunque madera vamos escasillo eh también te digo pero yendo un poquito al desierto yo creo que podemos conseguir algo más de madera y nos vamos a ir tirándole para para el Mecajoja vamos a terminar lo de hacer ya y lo dejamos hecho aquí estamos sí y hacemos el último el bateo mineral el excelente eh podremos a nuestros trabajadores a ellos esta misma noche debería estar listo mañana perfecto pues ahora ya sí que sí lo tenemos completado no me ha saltado todavía el logro vale será cuando salte la cinemática supongo y es cuando la podremos ver vale pero mientras pues no no vamos a poder ver el logro que es lo que más ilusión me hace porque siempre he estado viendo ahí que me faltan tres logros tres logros tres logros y ahora ya me van a faltar dos y ya os digo que esos dos van a estar muy lejos de conseguirse la verdad uno yo lo veo imposible de conseguir que no lo voy a poder conseguir en mi vida no voy a poder tener juego al 100% de logros pero bueno tampoco no es una cosa que me importe mucho mira empezamos con las notas secretas ya eh cuidado la 12 en punto último día de la temporada revisa el arbusto sobre el parque infantil podría hacer shorts de de las notas secretas a vosotros os molaría decirme si os molaría ver short de las de las notas secretas y esas cosillas voy a ir para para el desierto ahora que he visto esto vamos a ir para el desierto y voy a talar madera por allí aunque aquí también hay para talar así que voy a talar un poquito y ahora nos vemos nos venimos aquí a la cantera y vamos a hacer la minita esta la verdad tengo ganas de hacer la mina esta eh bueno iba a decir para ver lo que nos toca yo creo que todo el mundo sabe lo que toca aquí y lo que hay ¿no? espero no lo sé si no lo sabéis ponedlo por ahí por los comentarios y así sabré pues la gente más o menos nueva o la la que está jugando más o menos por primera vez a Stardew Valley pero yo creo que se sabe más o menos lo que lo que hay y si no pues lo vais a ver ahora mismo ¿vale? en esta mina la idea para la gente que no lo sepa la idea principal es intentar subir equivando a todos los bichos ¿vale? no no te vayas a complicar matando bichos ni farmeando ni nada te vas para arriba rápidamente ¿vale? todo lo rápido que puedas yo ahora mismo me estoy entreteniendo en matar esta baba por hacer algo pero vaya le tiras para arriba ahora van a venir unos bichos un poquito más molestos en realidad son murciélagos los que pasa que están disfrazados de otra manera pero son murciélagos ahora vais a ver cómo suenan suenan como un murciélago no os preocupéis un poquito más duro pero son murciélagos ¿vale? cuando los matan suena como el murciélago ¿veis? y ya está eh ostras hay unas cuantas cabezas de estas ¿no? a ver si se va muriendo antes que yo me he arriesgado un poquillo haciendo esto ¿no? pero bueno nos lo hemos quitado un poquito así rápido de encima vamos a hacer esto rompemos esto y ya está seguimos para arriba y hemos llegado a nuestro destino ¿vale? este es el final de la mina de la cueva vaya así que no es una cueva muy muy complicada solamente que tienes que venir corriendo hasta aquí y mirad lo que tiene la estatua una guadaña de oro y es lo que nos van a dar ¿vale? así que la guadaña como no se puede mejorar esta es la mejor calidad que hay de guadaña aunque cuando estéis viendo este vídeo pasaros por el canal por la lista de shorts porque a lo mejor hay sorpresitas sobre la guadaña así que si queréis saber lo que ha dicho el creador sobre la guadaña en twitter pues pasaros por ahí por los shorts pero ni más ni menos que a lo mejor a lo mejor hay guadaña de iridio en la 1.6 1.6 si queréis saber todas las noticias ya sabéis en los shorts y también hay vídeos sobre noticias de Stardew Valley por si os interesa y la queréis ver ¿vale? es una página del libro de Mr. G. Hasper las criaturas conocidas por algunos como espíritus del bosque bueno nos cuenta historia la verdad ok oye nuestro primer anillo poco se habla anillo de acuamarina aumenta la probabilidad de un golpe crítico un 10% pues para el único anillo que nos ha tocado nos lo llevamos puesto la verdad porque es lamentable que en todo lo que llevamos de serie no nos haya tocado ningún anillo voy a intentar coger esta maderita de aquí y nos volvemos ya con la granjita ¿vale? dormimos ahí nos están arreglando ya lo lo del tema de del río así que guay vale pues esto es lo que hemos vendido la verdad hemos vendido bastante poquito ah bueno espérate voy a mirar los vinos el de Higo Chumbo vale 315 igual que el de Grosella vale lo mismo un un vino de Higo Chumbo que un vino de Grosella es curioso eh es curioso la verdad está bien pues merece la pena los dos la verdad así que si tenéis Higo Chumbo y no tenéis Grosellas podéis hacer vinos porque se venden a buen precio es verdad que madurados se venderían mejor pero claramente tardan muchísimo más entonces yo creo que es más rentable venderlos así y y se acabó vemos esto y quiero ir a ver la cinemática la cinemática de lo que viene siendo el 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 Mercajoja ya completado voy a revisar todo rápidamente y nos vamos para la cinemática vale vamos allá vamos a ver la cinemática del Mercajoja completado ahí está chicos deprisa wow esta es la imagen que tanto he visto pero nunca había visto la cinemática la verdad nunca nunca lo había visto os lo prometo que nunca he visto esta cinemática después de 800 horas jugadas a este juego o más más seguramente porque lo de los mods no cuenta ejem hace un par de años los grandes innovadores de la central de Hoja tuvieron una nueva idea el proyecto de desarrollo comunitario Hoja fue concebido como una manera de ofrecer importantes servicios de construcción a las queridas comunidades que tanto nos importa obteniendo beneficios sustanciales en el proceso Poblopelícano con su decadente infraestructura pero el terreno de prueba perfecto bueno gracias a ti nuestro programa piloto de desarrollo comunitario ha sido todo un éxito desde reparar viejos puentes a arreglar autobuses o incluso convertir pilas de de escombros en un invernadero le hemos hecho un buen lavado de cara a este pueblo y a mi me han ascendido jejeje vale ahora este que ese el presidente de la empresa me ha pedido que que te dé este regalo exclusivo a modo de agradecimiento a ver máquina de refresco ahora si que me ha saltado el logro miembro estrella de hojaco ostras que guay has recibido máquina de refresco nunca nunca lo he tenido me acaba de saltar el logro increíble pero no te da nada o cada día te da una hojaco no lo sé ahora después lo pondremos en casa y lo miraremos pues voy a mirar un momento aquí dentro en a cierrar los miércoles una pena quería mirar ahí dentro en pier a ver si seguía vendiendo cosas o ya no vende nada y también quiero mirar a ver lo que nos vende lo que viene siendo mercajoja porque creo que después de la 1.5 algo de eso vendía en autocaricias y todo eso estaba bastante chetado autocaricias 50.000 estaba bastante chetado sed de mercajoja la verdad me voy a comprar un neón y ahora mismo pues lo voy a poner en la puerta de casa la verdad por tenerlo pero tenemos para comprar neones y a ver lo que te dice morri ya a nuestro cliente favorito tengo noticias emocionantes para usted las oficinas de hoja han aprobado la construcción de una nueva oportunidad de entretenimiento hoja para sustituir el almacén del lado solo necesitamos un inversor dispuestos a apoyar nuestra inversión así que naturalmente me dirijo a usted nuestro más devoto y generoso miembro hoja podríamos hacerle la realidad por el pequeño coste de 500.000 500.000 y que montan 500.000 ostras pues va a durar un poquito más la serie yo quiero ver ya eso la verdad mínimo quiero conseguir eso así que haré el invierno y si consigo los 500.000 bien y si no pues hacemos la primavera y ya seguramente que sí que tengamos los 500.000 pero ostras me interesa eso la verdad ya tengo la curiosidad van a sustituir el el como esto el almacén que tienen ahí arriba por algo por algo que no sé el que de entretenimiento supongo que será el cine ¿no? supongo que será el cine y ya está esto no lo podemos poner aquí fuera es una pena la verdad porque me gustaría ponerlo fuera me gustaría ponerlo fuera pero no va a ser posible voy a quitar todo esto y voy a poner el cartel de Coca-Cola aquí ahí lo tenemos y ya está esto lo eliminamos eliminamos pues nuevo objetivo la verdad no sabía que iban a salir nuevos objetivos en Mercajoja pensaba que se iba a acabar ahí y que ya no había nada más pero pienso que será el cine seguro 100% va a ser el cine sin lugar a duda pero bueno lo veremos ¿vale? lo voy a hacer si o si así que nada voy a hacer el tema de los animales y poco más ok pues hemos dormido me he desmayado en lo que viene siendo la mina y bueno he conseguido todo esto quiero ver lo que me da esto ah hoja cola nada más solo dan hoja cola bueno me vale ya tenemos mejorado lo que viene siendo la casita nos van a dar algo hola legend buenos días emily ah porque hemos conseguido tela vale y ahora es cuando te dan la opción de poder hacer ropa en su casa vale pues guay vamos a vender lo que hemos conseguido en que te encontré no sé si nos ha quitado algo de dinero pero bueno voy a vender todo lo que nos encontramos maté una baba y me dio un lingote de iridio eso me viene que de lujo me quedé más tiempo porque me empecé a encontrar babas y me estaban dando iridio entonces preferí quedarme matarlas farmear un poquito ya que la esquina prismática no me ha tocado pero lo mismo que me ha dado un lingote de iridio me podría haber dado una esquina prismática porque yo creo que más o menos puede valer lo mismo ¿sabéis? entonces bueno pues ya tenemos otros dos lingotes de iridio que se están haciendo por ahí voy a ordenar todo esto es que la verdad es que no sé cómo lo voy a ordenar pero lo ordenaré de alguna manera la comidita esa la dejamos por ahí y Coca-Cola la vamos a dejar por aquí la tela pues aquí mismo también yo que sé no sé muy bien dónde dejar la tela no sé si dejarla por aquí yo que sé no tengo ni idea deberíamos de ir a abrir la Omnigeodas y de comida no hemos gastado apenas solo lo higo chumbo y un queso así que la verdad es que ha sido bastante limpia la bajada y hemos llegado hasta el nivel 30 o por ahí más o menos aquí hay una de estas y una de estas creo que me voy trayendo las los aspersores los voy a poner por aquí y también me voy trayendo como esto los barriles para ir poniendo para ir poniendo como los barriles por aquí para los vinos y todo eso y tenerlo más controladito voy a hacer el tema de los animales y ahora vemos como avanzamos el día recolector automático vamos a comprarlo uno ahora mismo porque no no tenemos dinero para más la verdad y creo que voy a mejorar el pico porque tenemos 5 lingotes de iridio podríamos mejorar el pico porque el el anillo todavía no lo podemos hacer hasta no tener nivel 10 de combate no me lo desbloquea entonces yo creo que lo suyo va a ser eso hacerme el piquito la verdad esto lo voy a poner por aquí acariciamos a las vacas y poco más hoy la ordeñaré pero ya el próximo día no hay que ordeñarla así que voy a pensar ahí si hacemos el pico o no vale bueno dormimos porque no hemos podido hacer nada interesante solo yo abrí la omni geoda hemos donado unas cuantas cosillas hostia un ovni pero y esto desde cuando aparece un ovni por aquí nunca había visto ovni había visto renos había visto pajaritos no sé pero ovni no me suena haberlo visto nunca que guay pues mira oye ni da mal hemos ganado algo de dinerete y voy a mejorar el pico creo que sí que voy a mejorar el pico tengo casi 50.000 de todas formas y creo que el pico va a ser lo mejor debería también empezar a mejorar el corral o el establo una de las dos cosas debería de mejorarla sí o sí pero el pico también lo tengo que mejorar también sí o sí ¿por qué? porque quiero ir a la mina y ir avanzando un poquito más rápido de lo que estamos avanzando ahora he puesto lo que vienen siendo los aspersores por aquí me queda uno más ahí pero bueno ya iré a por él no tengo bulla por eso y nada voy a hacer el tema de los animales y iré a la vendedora ambulante a ver si nos da la fruta estelar y también cogeré lo que viene siendo madera noble ¿vale? para el tema de la casa si la queremos mejorar otra vez aunque no sé ya si voy a empezar a ir ahorrando para eso para los 500.000 que tenemos que ahorrar la verdad mira que cómodo el autorrecolector venimos recogemos pim pam pum ponemos solo tenemos que acariciar pero que pronto en cuanto que tengamos dinero compramos autocaricias de esas y final y final y final chaval el corral sí que me gustaría mejorarlo para no tener que estar poniéndole la comida porque ya que tengo que ponerle la comida aquí pues no tener que poner comida allí vamos a ir a lo de la vendedora ambulante ojalá no de la fruta estelar ya sería sería bastante guay que nos diesen la fruta estelar la verdad porque ya la podemos dejar sembrada ahí en el invernadero y ir produciendo con la fruta estelar que fruta estelar fruta milenaria eh no no nos da nada así que ya está lo he estado pensando mucho eh eh si pico o hacerme aspersores de iridio vale porque los aspersores de iridio os recuerdo como es el crafteo solo es un lingote de iridio o sea podría hacer seis porque tengo seis lingotes de iridio seis aspersores de iridio o el pico yo creo que el pico es más favorable porque así podemos conseguir iridio más fácil vale entonces pum lo dejamos por ahí haciéndose ya solo tenemos 21.000 el dinero se acaba rápido en este juego la verdad nada más que pone tres mejoras tontas ya ya se te acaba lo que viene siendo el dinerete pero bueno eh ahora mismo pues no podemos picar así que nos vamos a ir para casa dormimos eh no sé si podré talar algo si no puedo dar nada pues a dormir ok me ha salido ya el el mensajito de que el pico está listo y mirad lo que he hecho he hecho unos cuantos más de barriles he metido ahí grosellas para hacer vinos he puesto este para que ya me vaya avisando eh también he cogido algunas carambolas y le he metido en la semilladora y me han dado de dos me han salido cuatro he cogido también una y me ha dado una así que bueno más o menos pues ya se va llenando lo que viene siendo el invernadero voy ante a la vendedora ambulante a ver si nos vende la fruta milenaria y si no pues nos vamos a ir para la mina vamos a probar ese pico ya que tengo ganas de probarlo y si con suerte a lo mejor han salido ya los árboles de allí de lo que viene siendo el desierto y podemos talar algo por allí sabéis y podemos conseguir maderida por aquí no ha salido nada así que nos vamos directamente para clean y recoger nuestro pico y como veis también las vacas ya han dado sus frutos mirad todos los quesitos que tenemos incluso ya tenemos quesos de oro que esos son los buenos 225 de energía más 100 de salud nos da el doble o sea esos son los buenos ya no están dando leche XXL una vez que te empiecen a dar leche XXL da igual que calidad ya salen los quesos de oro vale si te dan leche XXL de iridio te van a dar los quesos de oro también por eso muchas veces cuando te sale la leche XXL de iridio merece más la pena venderla antes que hacer las quesos mira ya tenemos nuestro pico de iridio nuestra primera herramienta de iridio y nos vamos nos vamos ya para la mina directamente vamos para la parada del bus y vamos a probar como va este piquito y a ver que tal que tal vamos no se cuanto va a durar este episodio vale porque quiero jugar hasta que tenga tiempo ya después la edición que quede como quede pues así se va a quedar y después yo ya fuera de cámara terminaré de jugar lo que viene siendo el invierno vale una vez que acabe el invierno pues ya volvemos otra vez con el episodio pero vaya yo espero jugarme el invierno en un día como mucho así que espero que no no os tengáis que perder ningún ningún episodio mira que diferencia ahora no hay que ir a picar la piedra esta gris grises esperaros que creo que he visto una piedra de esta que da nada estoy flipando la verdad no no he visto nada pues nada voy a ir tranquilito a ver si encontramos ya lo que viene siendo la esquila prismática y ya no me da tanto miedo los bichos vale porque porque tengo comida vale en este juego es tan sencillo como eso como tener comida y una vez que tienes comida pues da igual lo que lo que pase lo que tenga que pasar porque no te puedes matar eres inmortal vale solo con comer vamos a quitarnos de ahí encima el anillo ese quieras que no un 10% más de crítico que aumenta la probabilidad oye ni tan mal ostras que tenemos la escalerita por aquí así que nos vamos y ya está voy a seguir farmeando y si nos encontramos la esquila prismática pues ya veremos la cinemática de la espada también de la espada galaxia y también pues os enseño como se hace vale porque a lo mejor alguno no sabéis como se hace la espada galaxia todavía pero vaya en el canal hay varios shorts hay videos etcétera etcétera vale pero bueno yo lo enseñaré si lo podemos conseguir en este episodio vale que no lo prometo pero espero que sí starting valley y subbug cuando te queda en la pared y no te lo da no sé estamos aquí al lado tengo el inventario vacío por si alguno pregunta tengo totalmente el inventario vacío pero dice que no la la omnigeoda sí la habéis visto la omnigeoda sí pero lo que viene siendo la nota secreta no eso está fuera de tu alcance y no la puedes coger ya está el por qué bueno ya habrá que preguntárselo a concernei porque lo que viene siendo el juego no te lo va a decir la verdad ay dios mío ok chavales pues mira como tenemos ya la granjita tenemos 40.000 hemos pasado unos cuantos días la verdad y lo voy a dejar por aquí la verdad porque llevo grabando bastante bastante tiempo no sé cuánto tiempo llevaré grabado a ver llevo casi dos horas grabadas así que voy a jugar este último día y lo vamos a dejar por aquí mira os voy a enseñar lo que he estado haciendo estos días he estado yendo a la mina no he conseguido aquí la primática recogí todas estas carambolas y le hice todas semillas y mira ya hemos llenado casi todo el invernadero solo me quedan esos dos huequecitos de aquí e ir reemplazando lo que vienen siendo las plantitas estas por carambolas también pero vaya que ya queda bastante bastante poquito para tener todo el invernadero lo que viene siendo lleno de carambolas vale entonces vamos a ir vendiendo todos los vinos todos los vinos que nos vayan tocando lo voy a ir vendiendo directamente la verdad no no me voy a guardar ninguno y incluso a lo mejor me pongo a hacer hasta incluso más más de esto de vinos incluso yo creo que nos podríamos poner y hacer más más barriles la verdad porque si no me confundo solo se hace con esto con esto con madera que todavía tenemos nos queda poca madera la verdad para que engañarnos nos queda muy poquita madera pero no estoy construyendo nada para lo mismo para poder seguir construyendo barriles y así tener barriles en vez de a lo mejor ponerme a construir una cabaña o ponerme a mejorar el corral que no me van a dar tanto beneficio como me van a dar los barriles ahora mismo que es lo que yo necesito bastante dinero entonces me estoy centrando en conseguir dinero estoy cambiando lo que vienen siendo las gallinas normales por gallinas oscuras o sea cabe que nace ya una gallina oscura voy vendiendo una de las normales hasta tenerlas todas todas oscuras la verdad y son con las que me voy a quedar no me voy a no me voy a no me voy a quedar con las normales cuando la sombría dan más dan más dinero vale entonces las vacas las tenemos ahí a tope la verdad es que ya tenemos vacas suficientes por lo menos para mí ahora mismo yo creo que tenemos vacas suficientes a lo mejor mejorar esto y tener uno entero de vacas y hacer uno de cerdo yo que sé por tener algo de variedad pero ya os digo eso sería más adelante y cuando sigamos con con lo otro que ya será en primavera vale ahora mismo voy a jugarlo yo solamente ostras ha habido un día que no he venido a hacer la leche bueno esto me lo guardo y haré la leche seguramente no sé me he saltado un día de haber venido aquí pero bueno no pasa nada y os enseño un poquito como como lo llevo vale eso es lo que he estado haciendo voy a seguir poniendo aquí más más pobre hacer porque porque quiero gastarme que no sé si gastarme toda la madera la verdad porque madera es que ya me va a quedar súper súper poca entonces tampoco me gustaría gastarme toda la madera porque nada más que salga la primavera no va a haber madera como para yo poder farmear sabéis entonces algo me tendré que guardar así que yo creo que con esas 300 y pico madera casi 400 más de madera me lo voy a guardar tenemos 6 barriles más voy a dejar ese hueco libre y aquí podemos poner otro a ver que lo ponga ahí y listo ya tenemos más son 6 ahí lo llevamos y lo ponemos a fabricar pero ya vale lo intentaré poner todo coordinado lo que intentaré hacer pero bueno si no pues me da igual como tampoco son de las pocas cosas que tengo que estar haciendo pues puedo estar pendiente y y está entrando todos los días vale entonces vamos a irnos a la mina voy a darle el último intento por hoy ya a la mina porque he estado todo el rato en la mina la verdad es que cansa y no sé cómo de largo habrá quedado el vídeo yo creo que habrá quedado bastante bien de largo porque joder he estado dos horas grabando espero que de dos horas mínimo habréis sacado 45 minutos fácil de de vídeo a ver si no se hace muy largo porque ahora ya sí que voy con el tiempo un poquito más justo que ya es un poquito tarde la verdad y ahora ya sí que voy un poquito con el tiempo un poquito pegado al culete pero es que me gustaría irme con la esquila prismática de verdad si la consigo en invierno vaya no voy a hacer ningún vídeo en invierno direct solamente para enseñaros la esquila prismática sino terminaría de jugar el invierno con esta espada y al empezar la primavera convertiríamos conseguiríamos la espada galaxia sin ningún problema al igual que a lo mejor tampoco vendo los vinos ni hago nada y grabo el último día de invierno y os enseño todo todo lo que hemos conseguido en invierno todo lo que hemos podido fabricar para que lo podáis ver y hacer una mega venta ahí de vinos que yo creo que puede estar bastante bastante chula y tengo la la corazonada que una de las babas me van a dar la esquila prismática o una de las piedras esas que suelen aparecer ahí pero me tengo que estar viniendo todos los días porque ya sabéis según la suerte que tengas también tiene más probabilidad de que te toque o de que no vale entonces bueno pues vamos a seguir farmeando a ver si no tardo mucho en farmeármelo e intento volver sin desmayarme porque he estado aquí hasta desmayarme para aguantar el máximo tiempo posible y así no que no se me escapa para nada pero imposible no me ha tocado o es que todavía es demasiado pronto y la esquila prismática va a tardar un poco más pero bueno que por ahora ya sí que puedo ir farmeando puedo ir tranquilamente eso farmeando y sí que puedo ir consiguiendo el iridio ahora mismo estoy bajando rápidamente de piso porque cuanto más abajo más probabilidad hay de que te vaya tocando cosas mejores vale eso siempre tenerlo en cuenta que no quedéis en un piso ahí intentando farmear todos los minerales posibles porque si te ha tocado la escalera vete para abajo porque abajo hay más minerales y mucho mejores vale por ejemplo ahí me ha tocado escalera y como veis ya con los quesos es una tranquilidad total la verdad es una tranquilidad total y va súper a gusto no tienes problema de que te vayan a matar así que mira con cinco vaquitas mismo criándolas bien y haciendo la leche todos los días pues puedes sacar bastante beneficio y puedes tener comida para para la mina me están tocando muchos boquetes la verdad es que me han tocado boquetes bastante basura porque tres niveles es lo mínimo que te puede tocar vale mala suerte eso porque me han tocado no sé si ha sido dos o tres boquetes y estamos en el nivel 13 no hemos avanzado nada aunque me haya tocado tres boquetes no hemos avanzado en nada vale yo creo que hubiese tardado igual en escalera que que con los boquetes esos la verdad es que no nos ha ayudado en nada pero bueno no pasa nada seguimos bajando rápido no sé si comentar entero esto de la mina si hay algo interesante lo pondré entero y si no pues habréis visto un pequeño corte y habréis estado hablando para nada pero bueno así me entretengo yo también un poquito lo hago más dinámico y parece que me da suerte tú no me voy a callar la verdad no me voy a callar porque joder estamos bajando bastante veloz no quiero llegar al nivel 100 aunque me ha tocado la nota secreta esa de llegar al nivel 100 si mira si llego al nivel 100 y no me ha tocado una esquina prismática y con esta espada llego mira soy el número uno de estar de vale y ahora mismo la verdad tendríais que dejar por lo mínimo 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 entre 40 y 50 likes fácil eh porque no no es una cosa que tú digas que sea muy fácil de conseguir sin usar bombas sin tener comidas así especiales que te vayan dando buffos nada nada así a pelo si lo consigo vale 50 likes y me parecería muy pocos likes la verdad me parecería muy pocos es que me me tendrían que sacar con Cernet en su twitter no es broma vale no creo que lo vaya a conseguir la verdad porque es complicadete espérate que me voy a morir porque soy retrasado también me he metido aquí con una momia porque soy tonto me gusta ostras la momia por favor déjate de buguear venga muérete vale y seguimos a ver voy a intentar matar las babas para ver si si no me dan la esquina primática pues por lo menos que nos den iridio y así podemos conseguir cositas ¿sabéis? mejora el hacha no sé el regadío los aspersores y todo eso yo creo que lo siguiente va a ser los aspersores de iridio no voy a no voy a mejorar ninguna otra herramienta de iridio antes van los aspersores y ya después las herramientas la verdad porque ya el hacha hacha guadaña guadaña azada la verdad es que menos importante la verdad y seguimos bajando a ver semillas de col rizadas por favor un auto auto caricia de ese estaría guay la verdad que me hubiese tocado aunque ahora lo podemos comprar por este camino está bastante bien porque por el centro comunitario no te vende el auto caricia que la verdad es que lo deberían de hacer no entienden por qué no lo hacen pero sí que lo deberían de poner en la tienda de Pierre porque si lo vende Mercajoja ¿por qué no lo puede vender Pierre? ¿sabes? venga 7 pisos ese ha sido más o menos decente sabéis que el máximo creo que son 15 15 sí 15 es el máximo que puedes bajar ojalá uno de 15 tú estaríamos hablando ya de que estaríamos casi en el 50 y ahí ya son palabras un poquito mayores cuando vienen los murciélagos de estos tiridios que cuidado con los murciélagos de estos tiridios que con dos golpes que te den ya ya está fuera y necesito siempre conseguir 99 de piedra para lo que viene siendo si me toca un nivel de esto de monstruos que con esta espada es imposible pasárselo ¿vale? es imposible porque tardarías muchísimo tiempo y al final te pasas todo el día del Stardew peleando con monstruos entonces lo suyo sería que no conseguir 99 y pasar esos niveles fácil estas papas sí que me interesan porque son las que nos pueden dar algo interesante te le han dado un lingote cuando pasa eso cuando pasa eso de que la papa se te queda debajo justo es como ¿de verdad? por favor no le estoy dando aunque esté debajo mía no le estoy dando ¿de verdad? ¿no la sacas de ahí? ¿se me ha apagado el segundo monitor? lo he vuelto a encender ya seguimos matando pues nada no ha tocado esquila prismática habré hecho el corte porque según lo que haya durado el vídeo lo habré puesto no lo habré puesto pero no ha tocado nada ha tocado minerales ha tocado todo menos la esquila prismática la verdad una pena una pena no sé si es que es demasiado pronto para que el juego lo proceséis de la D o te puede tocar pero no tenemos suerte o yo que sé ¿vale? no sé el por qué no nos toca pero no pasa nada no hay problema nosotros podemos seguir bajando hemos farmeado bastante bien así que yo voy a estar farmeando aquí durante todo el invierno y cuando vuelva empiece a grabar otra vez pues tendré el vídeo procesado y lo que si haremos los aspersores y todo eso y ya haremos el planteamiento de la granja vaya el lunes el lunes no el martes martes subimos Star Duvalet pues el martes estará ya totalmente listo esto lo estáis viendo viernes ya sabéis que durante el fin de semana intento subir Coral Island y Little Good espero que este fin de semana sí que haya Little Good por favor espero poderlo haber conseguido y poderlo haber grabado y poderlo subir así que lo he dicho espero que os haya gustado que dejéis un like un comentario decirme todo lo que os he preguntado por ahí por los comentarios tanto cuál es el siguiente objetivo de la serie yo creo que es ya comprar eso de los 500.000 y ya con 500.000 ya tendríamos un millón la verdad ya tendríamos un millón así que yo ya creo que ahí sí que se podría quedar ya la serie a no ser que nos sigan pidiendo cosas que si nos siguen pidiendo cosas lo seguiremos haciendo hasta no completar al 100% el Mercajoja no vamos a parar ¿vale? si Morris nos pide otra cosa la completamos ¿vale? así que lo dicho espero que os esté molando que os esté encantando de verdad que muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo la serie y que nos vemos en el próximo vídeo así que chao 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 chao